En este video veremos, el caballo moteado a peluce historia y origen. En el vasto lienzo de la historia ecuestre, hay una pincelada única que ha dejado a todos boquiabiertos, el majestuoso caballo moteado a peluce. Con sus manchas distintivas y elegante porte, este equino ha cautivado a los amantes de los caballos durante siglos. Para entender verdaderamente el encanto misterioso de este noble animal, es imperativo sumergirse en su fascinante historia y explorar los rincones de su origen intrigante. El inicio de un viaje La historia de la peluce se remonta a las vastas llanuras de América del Norte, donde las tribus indígenas consideraban a estos caballos no solo como compañeros leales, sino también como guardianes espirituales. Con su pelaje moteado que recordaba a las estrellas en la noche, los opeluces fueron venerados por su belleza única y su resistencia. Los primeros encuentros europeos Fue en la llegada de los colonizadores europeos a América que los opeluces se encontraron con un destino diferente. Los exploradores españoles quedaron impresionados por la apariencia única de estos caballos y, al regresar a Europa, llevaron consigo algunos ejemplares. Este encuentro marcó el inicio de la expansión global de la raza a peluce. El desarrollo de la raza A lo largo de los años, los opeluces se cruzaron con diversas razas, incluyendo cuartos de milla, árabes y percherans, lo que contribuyó a su variedad genética y a la consolidación de sus características distintivas. Las manchas, que varían en tamaño y forma, se convirtieron en la firma inconfundible de los opeluces. El papel en la cultura nativa Para las tribus indígenas como los Nespers, los opeluces no eran sólo caballos, eran símbolos de estatus y compañeros en la vida cotidiana. Su relación con estos nobles equinos iba más allá de la simple utilidad, era una conexión espiritual que se reflejaba en la reverencia hacia los caballos a peluce en sus mitos y ceremonias. El resurgimiento en el oeste americano Con el auge de la fiebre del oro y la expansión hacia el oeste en el siglo XIX, los opeluces se convirtieron en piezas clave en la formación del salvaje oeste. Su resistencia, inteligencia y velocidad los hicieron valiosos para vaqueros y jinetes que se aventuraban en terrenos desconocidos. La raza apeluces se ganó una reputación por su versatilidad y habilidades en diversas disciplinas. El reconocimiento oficial A pesar de su popularidad, la raza apeluce no fue oficialmente reconocida hasta mediados del siglo XX. En 1938 se formó la Asociación Internacional del Caballo Apeluce, APHC, que estableció estándares de registro y preservó la pureza de la raza. Desde entonces, los opeluces han encontrado su lugar en competiciones secuestres y exhibiciones de todo el mundo. La diversidad de los patrones Una de las características más notables de los opeluces es la diversidad de sus patrones de manchas. Desde el manto, sólido hasta el leopardo, con manchas dispersas y el copo de nieve, con pequeñas manchas, cada ejemplar es una obra maestra única de la naturaleza. Esta variabilidad ha contribuido a la fascinación duradera que rodea a los opeluces. El apeluce en el siglo XXI Hoy en día, los opeluces continúan dejando su huella en el mundo ecuestre. Su versatilidad se refleja en su participación en disciplinas como el salto, la doma clásica, el rodeo y el trabajo con ganado. La raza sigue siendo una opción popular tanto para jinetes principiantes como experimentados, gracias a su temperamento amigable y su capacidad atlética. El legado perduradero El apeluce no es sólo un caballo moteado, es un testamento viviente de la conexión entre la historia, la cultura y el mundo equino. Su legado perdura en las tradiciones de las tribus indígenas, en las hazañas del salvaje oeste y en la elegancia que exhiben en las competiciones modernas. Cada mancha en su pelaje cuenta una historia, una narrativa que se entrelaza con la rica historia de la conquista del oeste y la evolución del caballo en América. Conclusión En el tejido de la historia ecuestre, el apeluce se destaca como una obra maestra única. Desde sus orígenes en las llanuras de América del Norte hasta su papel en el oeste americano, la historia del apeluce es una epopeya que sigue desarrollándose en el siglo XXI. Este caballo moteado no sólo ha dejado huellas en la arena del tiempo, sino que continúa galopando hacia el futuro, recordándonos la magia de su historia y la majestuosidad de su presencia.